Este candado que cierra las puertas del cementerio Santa María en el sur de Barranquilla se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza de la comunidad. Desde hace más de 48 horas se encuentra allí bloqueando el acceso al campo santo. Desde entonces aquellos que llegan a visitar a sus seres queridos han tenido que recurrir a todo tipo de malabares para ingresar. Uno de esos, esta escalera, utilizada para volarse la pared. No se socializó el tema del cierre, fue de repente y por eso es la preocupación entre los habitantes del sector. El cierre fue hecho por la alcaldía de Barranquilla, al parecer por la mala administración del cementerio y por múltiples anomalías que se estarían presentando. Por decir, como que profanaban tumbas y las sacaban y las meten en bolsas negras y las tienen guardadas en la oficina. A eso se suma la inconformidad por falta de un guardián que regule la entrada. Al parecer en horas de la noche el cementerio se convierte en guarida de ladrones y drogadictos. Individualmente los familiares, los dolidos que vienen a visitar para ver sus muertos no pueden porque a veces se encuentran fumando, vicio y cuestiones así. Y han sido víctimas de atracos y otras cuestiones más. Cuando visitaba a mi papá casi un muchacho me puso una navaja a quitarme el celular, lastimosamente uno de los coletos me reconoció y me dijo que yo vivía aquí en el barrio y por eso no me atracaron. La comunidad pide intervención de la alcaldía y que se les brinda información sobre cuánto tiempo permanecerá cerrado el cementerio. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. Camilo Montes de Oca.